¿Cómo no ponerlo? ¿Cómo no negarlo? ¿Cómo no ponerlo? No estoy hablando de este caso particular, sino en general. ¿Cómo no ponerlo en cierta medida a la defensiva? ¿Cómo puede ocurrir esto tan cerca? ¿Cómo puede estar tan cerca este problema? El caso es que los grupos que trabajaron la violencia física y la violencia psicológica, pues, lo representaron y le pidieron al grupo grande, al resto del grupo, que etiquetaran la violencia que acababan de representar. Acertaron, el grupo grande acertó y su grupo entonces definió lo que para ellos, ellas, era la violencia física y psicológica. Después la comparamos con la definición académica y vimos la pertinencia o no de modificar tanto la definición del subgrupo como la representación. De esta manera, de esta manera, escapamos de lo que estoy haciendo aquí, de lo magistral, ¿verdad? Para que el encuentro docente sea algo más horizontal y dialogal, ¿verdad? También les pedí una tarea, que por cierto, la mitad de ellas no me entregaron. A ver si todavía hay tiempo y lo hace, ¿verdad? Sí, esto es lo que quiero compartir con ustedes también porque entiendo que les puede servir de referencia también. Llegó el jueves y llegó el, y con él, con este día, llegó el segundo taller. Atención a víctimas de violencia de género. Basado fundamentalmente en un procedimiento operativo estandarizado que está presente en el Hospital Reina Sociedad de Córdoba desde finales del 2021. Lo pueden encontrar fácilmente en la red. Y si quieren, yo también se los puedo compartir. Hablamos de indicadores de sospecha de maltrato por violencia de género, pero de una manera interrogativa, no de una manera magistral. De tal modo que primero nos planteábamos, bueno, ¿cuáles son esos indicadores? Y, a ver, para escapar de lo estrictamente biomédico y convertir la atención a la violencia de género en un asunto integrador, ¿verdad? Pues nos planteábamos, ¿vale? ¿Cómo está recogido por otra parte en este procedimiento y en su protocolo del que les sirve de referencia? Tenemos que estar atentos, atentas a lo psicosocial. Y dentro de lo psicosocial está el mapa de creencias de la persona y su reflejo en el imaginario colectivo. Es decir, ¿qué ideas pueden tener las víctimas que retroalimenten su situación de víctima? Pues lo que se nos dice dentro de la atención a la violencia de género es que tenemos que detectar hasta qué punto la persona tiene integrada, La verdad tiene normalizada el marco del llamado amor romántico, con ideas como El amor de verdad no se acaba nunca. El amor lo puede todo. Si tienes delos es porque te quiere. Para vivir el amor verdadero hay que sufrir. Las demás mujeres son una amenaza para tu relación. Si se enamora de ti, te tendrá como una reina. Si te mantienes guapa y joven, no buscará a otras mujeres. Eso, bueno, recurrimos a la experiencia, ¿verdad? Y el jueves empezamos a decirnoslo una a otra, ¿verdad? Como si fuera una voz que estaba ahí en el inconsciente, pero no dejábamos de pensar en que esto es algo que la gran mayoría de las víctimas tiene interiorizado y que hace comprensible que les cueste tanto salir de esa situación de violencia. Pero, claro, a esa valoración de indicadores tendríamos que sumar otros, como los que están aquí. Pensamos ese jueves en los antecedentes de violencia, en los personales y hábitos de vida, en los problemas gineco-abstétricos, en los psicológicos frecuentes, en los aspectos psicosociales, síntomas físicos frecuentes, cómo se utilizaban en estas situaciones los servicios sanitarios, cuáles eran las situaciones de mayor vulnerabilidad. Una vez en la consulta nos planteábamos, vale, ¿dónde tengo que prestar atención fundamentalmente? ¿Cuándo hay indicadores de sospecha? ¿En las características de las lesiones? ¿En la actitud de la mujer? ¿En la actitud de la pareja cuando está presente? ¿Qué ocurre durante el embarazo, durante el porperio? ¿Qué ocurre? ¿Dónde debo fijarme en las mujeres que tienen discapacidad? ¿Y qué ocurre con mujeres migrantes? Ya es la segunda vez que les pronuncio la palabra empatía. Y es que es clave. Es clave. Más la tendríamos que decir, ¿no? Pero sobre todo, aunque la digamos mucho, que por favor no pierda su significado, porque en realidad va a ser el arma clínica fundamental para poder atender a la víctima de violencia de género. Este arma está recogido, es una de las herramientas fundamentales dentro del modelo motivacional y se convierte en técnica asistencial en la entrevista motivacional. La entrevista motivacional sabemos que nos acompaña desde los 70, dando muy buenos resultados en situaciones como adicciones, ¿verdad? Pero también en situaciones de violencia. Gracias.